Anel Noreña ya hizo las paces con Sarita Sosa. Resulta que la actriz y conductora fue cuestionada sobre el tema y ver en qué ha quedado la herencia del fallecido José José. La mamá de José Joel y Marisol Sosa prácticamente dijo que no le interesa saber más de la señora, refiriéndose a Sarita, pero que le desea lo mejor ahora que va a ser mamá por segunda vez y que si ya vendió la casa de Miami, pues dijo que ojalá haya hecho un buen uso del dinero. Y aunque dijo que ya la perdonó, pero espiritualmente, por lo menos tal vez en los juzgados posiblemente se vean de nuevo, ya que los abogados siguen con todos los trámites sobre la herencia. Ya ven que ella había quedado como albacea por ser la primera esposa del príncipe de la canción porque este pues nunca cambió el testamento. Y cuando le preguntaron que si que pensaba que Sarita le había hecho brujería, pues Anel dijo que ella no cree en esas cosas porque es una mujer de Dios y allá las personas que hagan ese tipo de rituales, pues se quedará en su conciencia. Ya pasaron cinco años de la muerte de José José y al parecer los problemas familiares nunca se van a acabar, pues Anel dice que Sarita Sosa es una mujer muy difícil y no dará su brazo a torcer y ella tampoco. ¡Ay, qué bonita familia! Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!